Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien porque en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer un Cyberpunk 2077 en Diablo 2 Sí, sí, lo habéis escuchado bien, un Cyberpunk 2077 y vosotros os preguntaréis, ¿pero qué coño está diciendo este? Pues vamos a buggear una armadura, ¿vale? Os voy a mostrar cómo buggear una armadura para aprovecharnos de ese bug Entonces, antes de nada, voy a explicarlo todo desde el principio y voy a hacerlo, bueno, lo voy a intentar hacer un poquito rápido, ¿vale? Yo lo que quiero hacer aquí es crear una palabra rúnica, pero necesito huecos, ¿veis que aquí esta armadura no tiene huecos? Pues yo necesito hacer huecos, ¿vale? Por lo tanto, yo con el Paradín, por ejemplo, tengo ya todas las misiones del Acto 5 La primera, que es la del Arzuc, que es la que cuando la cumples te deja añadir huecos en cualquier objeto La tengo completa, ¿vale? Entonces, por no estar muleando, pues digo, bueno, pues ahora es el momento de enseñar cómo se buggea una armadura Con esta misión de aquí, si la completamos, podemos añadir huecos, pero también existe una fórmula en el cubo rádrico Que lo que nos va a permitir es añadir huecos a la armadura, ¿vale? Puede ser tanto armadura como arma, como casco, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero el bug solamente va a servir para cascos y para armaduras Pero dentro de esto hay varios requisitos, ¿vale? El primero de ellos es que no tenga nada de huecos, es decir, que no sea como el rompecabezas este que tiene 5 huecos, ¿vale? O sea, no puede tener huecos, tiene que ser normal, lisa El segundo requisito es que no sea superior la armadura Por ejemplo, hay armaduras que, por ejemplo, en este caso, armadura sagrada superior no serviría Sería la armadura sagrada, punto, ¿vale? Tampoco sirven piezas de set, no sirven piezas azules, no sirven piezas amarillas Y tampoco servirían las armaduras únicas o cascos únicos, como por ejemplo el chacó, ¿vale? Este tampoco serviría Así que podríamos hacerlo en el acto 5 con el arzuc, ahí sí Pero para hacer este bug no sirve, ¿vale? Por lo tanto, lo único que vamos a tener que hacer es una fórmula Que sería meter la armadura que nosotros queramos Con un topacio, perfecto, ¿vale? Que os aconsejo que la guardemos todos, o sea, todo topacio que nos encontremos Guardarlo, pero de este estilo, ¿vale? Sin defectos, ¿por qué? Porque cuando juntemos 3 tendremos un perfecto Si queréis, por ejemplo, conseguir runas pool Que sea con las otras, ¿vale? Vais farmeando de las otras, cuando tengáis 10 de las otras Farmeáis Pero la de topacio, para mí es muy valiosa Primero, porque, bueno, te aumenta la probabilidad de conseguir objetos mágicos Y segundo, que puedes buguear armaduras o cascos, ¿vale? Entonces, claro, esto es interesante, ¿vale? Si tenéis muchas, pues bueno, pues lo hacéis Pero si tenéis poquitas, mejor que la guardéis Entonces, vamos a necesitar el topacio Vamos a necesitar una runatal Y una tool, ¿vale? Esta va a ser la combinación que vamos a hacer Para conseguir, pues, crear huecos Y el bug que vamos a hacer Va a ser 50% más de defensa Fijaros que la defensa que tiene ahora mismo es de 856 Pues cuando nosotros hagamos esta combinación Nos va a dar un 50% más de defensa ¿Por qué quiero hacer esto? Porque realmente yo quiero fabricar en esta armadura Una palabra rúnica que es una de las mejores de todo el juego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú creas una palabra rúnica Digamos que, bueno, sería para este, para el mercenario, ¿vale? Pero cuando nosotros creemos una palabra rúnica Se va a crear con una defensa que parte de la base Es decir, si yo, por ejemplo, no bugueo esto Creo cuatro huecos y creo la palabra rúnica Va a coger la base de 856 En este caso, cuando yo haga los huecos Tendremos un 50% más Es decir, 1256, ¿vale? Bueno, sería un poquito más Pero bueno, contamos las centenas solamente y ya está Y, bueno, en total tendría, pues, 1256, ¿vale? Era de modo de ejemplo Ya os digo, sería un poquito más, pero bueno Entonces, como tendremos 1256 Cuando yo esté haciendo la palabra rúnica Esta va a partir de la base de defensa que tenga en ese momento Por lo tanto, será muy superior esa defensa, ¿vale? Entonces, claro, a mí me interesa crear, por ejemplo Una fortaleza que en vez de que tenga 2000 de defensa Pues que tenga 3500, 3400, ¿vale? Por eso quiero hacer esto y quiero enseñarlo Y, sobre todo, yo como consejo personal Os aconsejo dos cosas Primero, que la defensa sea superior a 800 Es decir, si queréis hacer esto Que os voy a enseñar en este vídeo Que sea la defensa superior a 800 Y que el nivel de fuerza O sea, la fuerza necesaria Sea inferior a la que estáis viendo, ¿vale? Porque son 222 Yo, por ejemplo, aquí tengo 215 No la podría equipar Pero al casco le puedo meter una fal, por ejemplo Que lo que hace es aumentar En 10 puntos de fuerza Entonces, claro, teniendo ya 225 Esta la podría meter ¿Vale? Pero bueno Yo lo hago así porque no me queda otro remedio También le podría poner otra runa Que te resta, pues, de requisitos un 15% Pero bueno, también se puede hacer Pero lo suyo es que aquí, pues, le podáis poner, pues Alguna runa para que aúmen Mira, como esta, por ejemplo La UMM, ¿vale? Que todas las resistencias son más 22 Va muy bien Y hasta en cuanto consiga más fuerza Pues nada, haré lo mismo Limpiaré el hueco del casco Y meteré una UMM Ya está, ¿vale? Pero bueno, de momento me tengo que joder Y tengo que hacer esto Y bueno, también os digo Que corremos el riesgo De que esta armadura En vez de conseguir 4 huecos Nos den 3 Nos den 2 Nos den 1, ¿vale? O sea, los huecos son aleatorios Porque, bueno La fórmula es esta Realmente el bug será Subirle el 50% a la defensa Y ya está Pero bueno Vamos a probar ¿Vale? No perdemos nada por probar Si me sale mal Me jodo Y al menos, pues, vosotros Habéis aprendido de cómo se bogea Entonces, lo que voy a hacer Lo primero Voy a tirar Esto de aquí Lo voy a tirar Venga, fuera Y vamos a meter Esta Aquí dentro Joder, qué pesadilla Está aquí Vale, la armadura ya está dentro ¿Vale? Entonces, para crear huecos Y subirle el 50% de defensa Que ese será el bug Vamos a necesitar Como ya os he dicho El topacio Vamos a necesitar Una tal Y vamos a necesitar Una tool ¿Vale? Entonces, cuando tengamos Todo esto Lo que tenemos que hacer Es transmutar ¿Vale? Entonces Esta de aquí Con esto Sin más dilación A piñón 4 huecos Fijaros en la defensa ¿Vale? 1284 Ya me ha subido El 50% Es etérea La armadura ¿Vale? Pero es Más que nada Os lo he comentado ya Que esto va a ser Para el mercenario Y ya podemos encarzar 4 huecos O sea, de puta madre He tenido la suerte De que me han salido 4 huecos Genial Vale, entonces Bueno Defensa De 856 Que tenía Me ha subido 1284 De eso se trata El cyberpunk ¿Vale? Simplemente es subir El 50% de defensa Para que cuando nosotros Hagamos una palabra rúnica En esta armadura La palabra rúnica Os repito Ya sé que soy pesado Pero quiero que quede claro Va a partir de la base De la defensa Que tengamos Ahora mismo ¿Vale? Entonces claro Es un riesgo Que a veces vale la pena Correr Porque claro No es lo mismo Hacer una fortaleza Con una base De 800 Que de 1200 Lógicamente aquí Ya lo veréis Cuando os suba El vídeo al canal Me va a dar una defensa De 3300 Segurísimo Pero segurísimo Y vale mucho la pena ¿Vale? Pues nada amigos Pues ya está Esto es todo Este vídeo Creo que ha sido cortito Lo intentaré editar Para que no sea tan pesado ¿Vale? Pero si tenéis cualquier dudita Pues me lo dejéis En los comentarios Ya os digo Esto lo podéis usar Tanto con cascos Como armadura Como lo que queráis Armas No funciona ¿Vale? Importante Si queréis por ejemplo Hacer esto No os va a funcionar El daño No va a subir un 50% Simplemente son defensas ¿Vale? Se trata de un bug Que tiene el juego Pero bueno Es aprovechable ¿Vale? Y ya está amigos Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya ayudado Suscríbete En el caso de que no Lo hayas hecho aún Porque así me ayudas A crecer Y me das a entender De que te gusta el contenido Así que puedo seguir Subiendo contenido A saco Para que no te aburras Sobre todo También seguirme en Twitch Porque muy prontito En cuanto me lleve Bueno Me tiene que llegar La cámara web Que no sé dónde Le he pedido Un aliexpress Pero lleva ya dos meses La mierda cámara Viajando por ahí Pero bueno Tú sígueme ¿Vale? Vente a Twitch Me buscas como chicanito Me sigues Y en cuanto tenga la cámara Pues me verás El objeto tan feo que tengo Y hasta gente Hasta aquí el vídeo Lo dicho Cualquier cosita Me lo dejas en los comentarios Espero haberte ayudado Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Chau chau Chau